Hola, acá estamos en entrevistas audiovisuales, versión Madrid. ¿Cómo te llamas? Paul Velas. Yo me dedico a la fotografía de la moda. Más que todo, pues creo que esa es como una de mis pasiones más grandes, pero también me encantan los retratos, entonces creo que mi trabajo pues es bastante inspirado también como mucho en romanticismo. Me dedico a hacer poemas con las fotografías. Me gusta mucho meter la poesía desde la luz hasta la composición a la persona que está tomando fotos y pues obviamente mezclar la moda con esto mismo también porque pues ya que es una de las pasiones más grandes entonces todo va encasillado y también como que siento que o sea, puedo lograr muchísimo más, o sea, transmitir mucho más con todo lo que tengo alrededor mío. Voy un poco haciendo un poco de todo, pero más que todo el arte pues es mi pasión ahorita ya en fotografía pues ya no quiero estar haciendo tanto comercial sino estar haciendo más cosas de arte, más algo más mío algo que pueda pues hablar acerca de esto también, no sé, experiencias que he tenido y ahí sí que transformarlas de una manera muchísimo mejor para que pues así que las personas también pues se puedan sentir identificadas también con lo que uno siente y lo que tratas de expresar que creo que al final es lo que más se valora. ¿Cuáles dirías tú con lo que me acabas de decir que son tus inspiraciones más grandes artísticamente hablando? No me dedico a ver muchas inspiraciones porque creo mucho en que tú te puedes inspirar por, ahí sí que por tu educación, por tu ambiente y también pues por lo que te rodea de las artes en general yo crecí también con mi abuelo siendo sastre entonces toda mi vida me hicieron la ropa entonces para mí mis abuelos son una de mis más grandes inspiraciones porque obviamente pues la ropa siempre ha estado presente en mi vida y también ahora transformarla como de esta manera pues creo que es lo más cool también pues Diego Velázquez, sus pinturas, Goya fotógrafos actuales hay uno que me gustaba muchísimo hace mucho tiempo también que se llama Samuel Elkins es un fotógrafo de Estados Unidos que él me inspiró bastante en su tiempo también y también creo que mi fotógrafo favorito de todo el tiempo y es alguien mi mayor inspiración es Richard Avedon él creo que, no sé, ojalá lo hubiese conocido ojalá hubiese conocido amigos pero sí, o sea creo que estas inspiraciones vienen de muchos lados pero siento que al final todo se mezcla ¿Cuál dirías que es tu fin en tu carrera? artísticamente hablando me comentaste que lo que querías hacer era moverte a un lugar más artístico ¿Cuál dirías que es el fin? ¿Qué es lo que te gustaría cumplir? Creo que desde el principio también algo que me ha gustado muchísimo es así que crear empoderamiento como en las personas también porque obviamente a través de la fotografía lo puedes hacer obviamente compartir el amor realmente o sea en all its ways creo que eso es como el fin más que todo más grande pero también no puedo sentir como que en ellos mismos o sea creo que al final todo el arte trata alrededor de encontrar el amor hasta el arte más triste te lleva a encontrar el amor y entonces sabes como que siento que si empezas a conectar esas cosas de no sé de una manera mucho más grande y además afuera de tu contexto creo que puedes lograr cosas increíbles si no haces algo con corazón no sé para qué lo estás haciendo claro ¿Cuál dirías que es el mejor consejo que le podrías dar a alguien que está empezando? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Desde un lugar de un principiante no tengas miedo donde puedes empezar es hacer lo mejor con lo que tienes en este momento entonces si tienes un celular o si tienes no sé una cámara un poco más grande una point and shoot o una más profesional si tienes acceso ya me interesa una cámara profesional desde ya increíble Pero siento que al final es educar bastante tu ojo O sea, siento que es buscar tus referencias Mirar mucho, observarlo todo Intentarlo todo también Creo que al final te empiezas a encerrar en una cosa desde el principio Está mal O sea, a mí la fotografía de la moda hasta acá donde estoy yo Creo yo que, no sé, la vida me ha traído hasta acá Pero ya, por ejemplo, a lo largo del camino Uno creo que escoge Pero siempre tienes que probarlo de alguna manera Porque siento que solo empecé Solo empecé a hacerlo Y yo, por ejemplo, lo empecé porque Instagram comenzó cabal Entonces yo empecé a tomar fotos con mi celular Y aquí estoy No le hagas caso a los comentarios malos que te hagan bajarte O sea, solo dale para adelante Y la gente buena va a llegar O sea, tienes que lidiar a veces con un poco de personas complicadas Pero, ¿sabes? Como que también siento que es, no sé Solo hacerlo O sea, solo habla, o sea, toca puertas O sea, porque ahí sí que O sea, creo que el que lo intenta Puede Puede lograrlo Sí Definitivamente Definitivamente Pues eso Pero bueno Un gusto Igual Acá estamos con Paul en entrevistas audiovisuales Versión Madrid Yay